¿Listos? El 200 metros sigue la lucha ahora por la delantera, la parte de adentro Tequila está pasando a dominar, a la parte de afuera medio cuerpo Litre Fratelli en el segundo lugar, en el tercero lo viene buscando junto a la baranda interior, el ejemplar medidor ya domina limpio para ese tercer puesto, cuando se acercan al poste de los 900 metros, sigue dominando Tequila con tres cuartos de cuerpo, a la parte de afuera el gran Eladio le ataca en el segundo, bastante compactado el grupo, cuando van al poste de los 700 metros entrando en la curva lejana, Tequila domina por el pescueso, ataca el gran Eladio, también padel más afuera Litre Fratelli, se mueve bien desde el cuarto, están bajando hacia los 500 y Litre Fratelli, por la parte de afuera viene a luchar la delantera junto al ejemplar del gran Eladio cuando entran a la recta final Litre Fratelli, está en la delantera por medio cuerpo el gran Eladio, adentro en el segundo lugar a 300 metros para el final, Litre Fratelli con Irad Ortiz Junior se despega, en los últimos 200 metros tiene tres, tiene cuatro cuerpos en los 150, sigue aumentando su ventaja en los últimos 100 metros, Litre Fratelli viene fácil en la delantera, va a ganar con Irad Ortiz Junior, dominando aquí fácil por unos ocho cuerpos al menos, para el segundo llega padel, el tercero de medidor, cuarto el gran Eladio, el último lugar para Tequila, Primera victoria para Irad Ortiz Junior en su primera oportunidad montando en el hipódromo La Rinconada, parciales de 23, 38, 47, 18, 1, 11, 60, el tiempo final 1, 36, 81 para Litre Fratelli con Irad Ortiz Junior. User corte networks ... ... cuatro